¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Salabarrieta, soy director de cultura del municipio de Tenjo. Los estamos invitando a nombre de la Alcaldía Municipal, nuestro señor alcalde Juan Gabriel Gómez Campos y la Secretaría de Educación y Cultura, al noveno Festival de la Ruana y la Música Campesina que se celebra este sábado 11 y domingo 12 de noviembre acá en el parque principal del municipio de Tenjo. Vamos a tener delegaciones del norte de Santander, de Santander, del Valle del Cauca, de Boyacá, de Cundinamarca y de San Andrés Islas y este encuentro reúne a las mejores agrupaciones profesionales y de escuelas de formación que han venido trabajando y rescatando todo el tema de la música tradicional campesina, no solo de nuestra región con nuestros ritmos tradicionales, la carranga y el merengue campesino, sino otros ritmos tradicionales de las diferentes regiones del país. Empezamos a partir de la una de la tarde, vamos hasta las nueve de la noche en jornada continua, lo mismo el domingo, para que ustedes se programen, se vengan para Tenjo, estamos muy cerquita de Bogotá, en la Sabana Centro, y disfruten un día en familia, un fin de semana en familia, con lo mejor la música tradicional. Vamos a tener estudiantinas, grupos de música carranguera, grupos de música tradicional isleñas, como les nombraba el grupo de San Andrés que viene, muchos grupos de diferentes ritmos campesinos que lo que hacen es fortalecer nuestra identidad campesina en nuestro municipio, que como ustedes piensan es un municipio 100% campesino, entonces están cordialmente invitados. También esta mañana, el día de mañana también, en horas de la mañana, tenemos talleres pedagógicos para que también haya un factor de fortalecimiento a la comunidad y pueda también entender un poco a qué viene esta tradición de la música campesina y que es un deber de nosotros mantener esa tradición porque es patrimonio obviamente cultural no solo de Tenjo sino del país. Entonces es muy importante fortalecer estos eventos musicales, esos encuentros profesionales y escuelas de formación. Entonces muy, muy, muy invitados especialmente para que se acerquen a Tenjo, Cundinamarca y disfruten del noveno festival de la ruana y la música campesina. Entonces pónganse ruana en el buen sentido de la palabra al municipio, pónganse su ruana y vengan a disfrutar de musiquita campesina bien rica, unos ritmos muy sabrosos para bailar y traigan a su pareja y vengan preparados para disfrutar de un fin de semana muy agradable lleno de música tradicional campesina.